Este viernes por la noche se reanuda la final de la NBA. La serie hasta estos momentos se encuentra dos juegos a uno a favor de los guerreros de Golden State, quienes después de ganar los dos primeros cotejos en casa, sufrieron una dolorosa derrota ya en el Quicken Loans Arena, casa de los Cavaliers, que este día estarán buscando a como dé lugar emparejar la serie. Hasta el momento son ocho las victorias de Cleveland como local, en donde aún no han perdido en este playoff. Por otro lado, Stephen Curry y Klay Thompson, quienes tuvieron un tercer juego para el olvido, deberán recobrar la memoria si es que quieren poner contra la pared a LeBron y compañía. Cleveland sabe que no hay mañana para ellos, ya que de caer en este cuarto encuentro, podrían estar teniendo las últimas horas de vida en la final, ya que de ponerse 3 a 1 la serie, todo se podría definir en casa de Golden State el sábado. Por lo que se espera que este juego sea de alto voltaje y en el que seguramente LeBron James y Stephen Curry mostrarán por qué son las máximas figuras de este deporte. Informo, para MM Deportes, Pablo Vázquez.